Y llegó Ya no pude olvidarte Te doy gracias a Dios porque ya pude sacarte de mi corazón Tú, tú te creías La única sabreza en el desierto es lo que contabas Y ahora cuéntrate, ya no quiero verte Y ahora cuéntrate Ya, ya pude olvidarte Ahora espero no tenerte cerca de mi corazón Para mí ya no existe Ahora mismo contaré todo De tu falso amor Y ahora cuéntrate Y ahora cuéntrate Y ahora cuéntrate Amor 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 Gracias por ver el video